Yo soy el cantante que hoy han venido a escuchar lo mejor del repertorio a ustedes voy a brindar y canto a la vida de risas y penas de momentos malos y de cosas buenas vinieron a divertirse y pagaron en la puerta no hay tiempo para tristeza vamos cantante comienza me paran siempre en la calle mucha gente que comentar Oye Héctor, tú estás hecho siempre con hembras y en fiesta si nadie pregunta si sufro o si lloro si tengo una pena que hiere muy hondo yo soy el cantante porque lo mío es cantar y el público paga para poderme escuchar yo soy el cantante muy popular donde quiera pero cuando el show se acaba soy otro humano cualquiera y sigo mi vida con risas y penas con ratos amargos y con cosas buenas yo soy el cantante y mi negocio es cantar y a los que me siguen mi canción voy a brindar hoy te dedico y mejores regones hoy te dedico y mejores regones hoy te dedico y mejores regones son mejor que los de ayer compárenme en criticones hoy te dedico y mejores regones si no me quieren en vida cuando muera no me llores hoy te dedico y mejores regones yo te canto de la vida olvida tus penas y tus dolores hoy te dedico y mejores regones baila si quieres bailar canta si quieres cantar mamá hoy te dedico y mejores regones yo soy el cantante vamos a celebrar no quiero tristeza lo mimo es cantar cantar hoy te dedico y mejores regones el regón de la montaña esas si que eran canciones hoy te dedico y mejores regones escucha mi pregón que dice lo le lo la le lo la 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 le 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 la 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 en el ¡Gracias! 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 Hoy te dedico, mis mejores pregones No es tan fácil el cantar, como creen ciertos señores Hoy te dedico, mis mejores pregones La vida me ha dado todo, desengaños e ilusiones Hoy te dedico, mis mejores pregones Un saludo a mis contrarios mando yo, también merecen honores Hoy te dedico, mis mejores pregones Al mundo estremeco yo, prepárese en bailadores Hoy te dedico, mis mejores pregones Cantando olvido las penas, y también los insabores Hoy te dedico, mis mejores pregones ¡Gracias! 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 Nunca me adoraba, ella mintió, nunca me amó, ella mintió, era solo un huevo cruel de su vanidad, ella mintió. De todo el amor que juraba jamás hubo nada, yo fui simplemente otro más que la amaba. Mentiras, todo era mentiras, los besos, los cuentos, las falsas caricias que me estremecían. Señor, tú que estás en los cielos y que eres tan bueno, que no queden huellas ni pierdes sus dedos. Mentira, mentira, tan solo mentira, cuento palabras, mi amor. Ella mintió, mejor lo que me quería, ella mintió. Falsas caricias que me estremecían y no me amaban, no, no. Ella mintió, mejor lo que me quería, ella mintió. Sigue mintiéndome así, que así bien me encuentro yo. Ella mintió, mejor lo que me quería, ella mintió. Señor, que estás en los cielos, anda y mándale el perdón. Ahora le estarás mintiendo a otro hombre, igual que como me mentiste, Samir. Ella mintió, mejor lo que me haría, ella mintió. No niegues, que tú no juras, mira bien lo que pasó. Ella mintió, mejor lo que me quería, ella mintió. Ay, mírala como viene, jurando en vano. Ella mintió, mejor lo que me quería, ella mintió. Ándale, creeré, si tú quieres, pero nada le creo yo. Ella mintió, mejor lo que me quería, ella mintió. Ella le decía que me amaba, envuelta allí en su pasión. Pero sígueme mintiendo, que aunque me mientas, te quiero, mami, te quiero. Ella mintió. Ahora le demostraré, su vanidad y mi dolor. Ella mintió. El corazón destrozado, el rostro mojado, así me dejó. Ella mintió. Mintió al decir que me amaba, óigame y nunca me amó. Ella mintió. Decía que me adoraba, y eso me causa dolor. Ella mintió. Si me quieres, yo te quiero, si no me quieres, adiós. Ella mintió. No era solo una mentira, óigame y pana eran dos. Ella mintió. Yo la llevaría al alcalde, pero con mentiras no. Ella mintió. A mí me pueden mentir, pero no le mienta a Dios. Con la misma frialdad que tú me das, que me hace de ansiedad enloquecer. Voy a darle a tu infierno soledad, una brisa glacial en cada anochecer. Me iré corriendo de tu frío pasional. Tienes la piel hecha en cristal de hielo, y me parece que tienes al mirar un resplandor sin luz ni fuego. Con la misma ingratitud que tú le das, a ese amor sacrificado en tu querer. De la misma manera que me haces penar, un día al despertar, sé que me llamarás. Cuando te va a llamar, sé que me llamarás. Y tú me llamas, mami, porque no te voy a llamar. Y sigue, sigue el camino, oye, síguelo hasta luego. Pero yo seré un volcán, y tú seguirás en hielo. Tú seguirás, mamacita, oye, como un bloque de hielo. Pero yo seré un volcán, y tú seguirás en hielo. Pero para ti soy luz, mamita, pa' ti soy fuego. Pero yo seré un volcán, y tú seguirás en hielo. Sigue, sigue, sigue el solar, hay frizada en el cerebro. Pero yo seré un volcán, y tú seguirás en hielo. Sigue, 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 sigue. Sigue, 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 sigue. Mira, 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 como va mamá, buscando lo que el consuelo. Pero yo seré un volcán, y tú seguirás en hielo. Porque ahora le llamas tú, óyeme consuelo al fuego. Pero yo seré un volcán, y tú seguirás en hielo. Un volcán en erupción, cuidado, cuidado que te quemo Pero yo te dio un volcán y tú seguirás en miedo Taca en el telefuego y tú seguirás en miedo Así seguirás mamita y tú seguirás en miedo Loca, loca y sin consuelo y tú seguirás en miedo Buscando quien te deprise y tú seguirás en miedo Quien te ponga calientita y tú seguirás en miedo Como yo te pongo a ti 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 y tú seguirás en miedo Fuego, fuego que te quemo y tú seguirás en miedo Y tú seguirás en miedo y tú seguirás en miedo Llorando va sin consuelo y tú seguirás en miedo Apágale el fuego, apágale el fuego, apágale el fuego Y tú seguirás en miedo A un callo le apago el fuego Aunque me queme los dedos Y tu semilla se entienda 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 Sensacional Y tu semilla se entienda 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 de ayer, analiza de tu historia y así podrá comprender. Ella va triste y vacía, llorando una traición con amargura por aquel que le decía que era su amor y su locura. Y a la vida le he enseñado demasiado, cometer el mismo error no le interesa. Los amores que ha tenido le fallaron y dejaron en el aire las promesas, y dejaron en el aire de las promesas. Ella va triste y vacía, llorando una traición con amargura por aquel que le decía que era su amor y su locura. Va tratando de lograr lo que ha soñado, aprovechando la vida. Va olvidando sufrimientos del pasado, la calumnia y la mentira la castigan, la calumnia y la mentira la castigan. Ella va triste y vacía, llorando una traición con amargura por aquel que le decía que era su amor y su locura. Pero en todo este pasaje de la vida, ha sabido mantenerse con decencia. Aunque muchos habladores la confundan, aunque muchos traten de inventar con ella. Aunque muchos traten de inventar con ella. Ella va triste y vacía, llorando una traición con amargura por aquel que le decía que era su amor y su locura. Que era su amor y su locura. Ella va triste y vacía, llorando una traición con amargura por aquel que le decía que era su normal, en su rostro se comparen los fracasos de la vida. Ella va triste y vacía, la calumnia y la mentira y el desamor la castigan. Ella va triste y vacía, llorando una traición con amargura por aquel que le decía que없en elと Pengacerado. Ella va, triste y vacía Fue que todo el mundo le falló Y ella no lo merecía Ella va, triste y vacía Por fracasos de la vida Y ella no lo merecía Así es que muere un amor Ay, que nadie comprendía Las promesas le fallaron Los errores de Sofía Ella va, triste y vacía ¿A dónde irá la pobreita niña Sol, marchita y desolada Pero qué cosas le harían Ella va, triste y vacía Caminaba tan orgullosa Y de su dolor nadie sabía Ella va, triste y vacía Mírala qué linda viene Mírala qué linda va ¿A dónde se escondería? Ella va, triste y vacía Y yo la vi Y llorando yo la vi Mírala qué linda va, triste y vacía Y me trucko Y yo la vi Esta risa no es de loco Se están riendo de mí Me dicen que yo estoy loco Pero se están cayendo de un coco Porque de mí no pueden reír Lo que les pasa es que sin mis ojos no pueden vivir Porque yo canto, bailo, toco un poco y me sé sacudir Y esa risa no es de loco Se están riendo de mí Me dicen que yo estoy loco Pero se están cayendo de un coco Porque de mí no pueden reír Lo que les pasa es que sin mis ojos no pueden vivir Porque yo canto, bailo, toco un poco y me sé sacudir Vamos a reír loco Pero que vamos, 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 vamos a reír loco Vamos a reír loco Si te quieres reír, ríete payaso Vamos a reír loco Ríe, 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 ríe y tú verás Que tu sonrisa nadie le ha de molestar Vamos a reír loco Lombo, 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 lombo A lo venezoliche Ríe, 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 ríe y tú verás Camarero, lombo Anda, camina, camina, camina y ríe y tú verás Camarero, lombo Longo, lombo, lombo, lombo Vamos a reír loco ¡Gracias! 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 Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más procura ya leer Sensacional cuando salió en la madrugada A mediodía ya noticia confirmada Y en la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Fue titular que alcanzó página entera Por eso ya te conocen donde quiera Tu nombre ha sido un recorte que guardé Y en el álbum del olvido lo pegué Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más procura ya leer El comentario que nació en la madrugada Y fuimos ambos la noticia propagada Y en la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Y para qué leer un periódico de ayer Oye noticia que todos saben Ya yo no quiero leer Ya yo no quiero leer Radio Vemba ¡Sacuda doble fea! ¡Sacuda doble fea! ¡Sacuda doble fea! Los amigas de ayer ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! A tu casa yo no voy poli, tógame tú pa' la chaveta, la chaveta Y para tener un periódico de ayer En el álbum de mi vida, en una página escondida Allí te encontraré Y para tener un periódico de ayer Y para tener un periódico de ayer Y para tener un periódico de ayer Anda, vete de mi vera, cosa buena Ya no te quiero ni ver Y para tener un periódico de ayer ¿Qué te pasa? Estás llorando Tienes alma de papel Y para tener un periódico de ayer Y como el papel aguanta todo Así mismo te traje Y para tener un periódico de ayer Analízate tu historia Y así podrás comprender Oye mamita, óyeme De qué tamaño es tu amor Cuánto vale para mí Si tuviera que comprarlo Y haber perdido la opción Anda y dime por favor Cuánto vale una ilusión Aunque sea para vivir De qué tamaño es tu amor Dime sin ningún temor Que yo atento esperaré Dímelo cariño Que me estoy pudiendo Que yo te quiero a ti Dime cariñito Te lo estoy pidiendo Ya no soporto el dolor Ni esta loca tentación Que voy sintiendo Que voy sintiendo por ti Dímelo cariño Que me estás matando Anda mamita y sí Dímelo cariñito Te estoy esperando De qué tamaño eres tú Cuánto valdría un cielo azul Si un día le faltas el sol De qué tamaño es tu amor Si esa es tu condición Si esa es tu condición Regalarme una sonrisa Como una rosa sin sol O al primavera sin flor Mi corazón que no llore Si le quitan su razón De qué tamaño es tu amor Que es muy grande para mí Me pregunto cada vez Dímelo cariño Que me estoy pudiendo Que yo te adoro a ti Dímelo cariñito Me lo estoy pidiendo De qué tamaño eres tú Cuánto valdría un cielo azul Si un día le faltas el sol Dímelo cariño Que me estás matando Dímelo cariñito Te estoy esperando De qué tamaño eres tú Cuánto valdría un cielo azul Si un día le faltas el sol Bueno mami yo creo que me oíste Y quedamos ok Ni pa' allá voy a mirar La calle es una selva de cemento Y de fieras salvajes como no Ya no hay quien salga loco de contento Donde quiera te espera lo peor Donde quiera te espera lo peor Juanito Alimaña Con mucha maña llega al mostrador Saca su cuchillo Sin preocupación Dice que le entreguen La registradora Saca los billetes Saca un pistolón Sale como el viento En su disparada Y aunque ya lo vieron Nadie ha visto nada Juanito Alimaña Pa' la fechoría Se toma su caña Fabrica su orgía La gente le teme Porque esté cuidado Pa' meterle mano Hay que ser un bravo Si lo meten preso Sale al otro día Porque un primo suyo Está en la policía Juanito Alimaña Si tiene maña Es malicia viva Y siempre se alinea Con el que está arriba Y aunque a medio mundo Le robo su plata Todos lo comentan Nadie lo delata Y aunque a todo el mundo Le robo la plata Todos lo comentan Nadie lo delata En su mundo Eres fumada en caña Atracando De Juanito Alimaña Cuando él era muchachito La cosita te pedía Y si tú no se la ataba La mangaba Como quiera la cogía En su mundo Eres fumada en caña Atracando Vive Juanito Alimaña Ese, ese tumba Lo que ve Si lo ve mal puesto Anda cuida tu cartera Ese sí que sabe de eso En su mundo En su mundo Eres fumada en caña Atracando 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 De Juanito Alimaña Si el otro día lo encontraré Y Guillermo me decía Tú va aquí lo que tú quieras Pues mi primo es policía En su mundo Eres fumada en caña Ese es Atracando De Juanito Alimaña Oye Como alma que lleva el diablo Se tira su disparada Y aunque la gente lo vieron No lo ratean Porque nadie ha visto nada Música Y aunque la gente lo Russell Y aunque el día lo nghĩa Si el otro día lo które Música Música En su mundo, el espumada y caña Atragando el peruanito a limaña El rey de la fechoría, ayer me dijo Facundo Todo el mundo lo conoce, óyeme en el bajo mundo En su mundo, el espumada y caña Atragando el peruanito a limaña Mira, mírale las manos, en ellas no tiene un callito Ese nunca ha trabajado y siempre anda bien bonito En su mundo, el espumada y caña Atragando el peruanito a limaña Música Oye, ayer el iba muy triste y llorando así bajaba Vengo de un velorio, brother, el de Pedrito Navaja En su mundo, el espumada y caña Atragando el peruanito a limaña Mira, la gente le teme al tipo Porque el hombre es de cuidado Díganme a quién en el barrio Los chavos, él no le ha tumbado En su mundo, el espumada y caña Atragando el peruanito a limaña Yo no sé por qué me critican Porque yo soy loco Pero no le hago daño a nadie Y seguiré loco Música Porque soy así Me llaman loco Nadie sabe mi dolor Es que me conocen poco Música Loco, loco voy por la vida Canto, río y sufro también Soy humano Y todo me pasa Por eso siempre yo loco seré Por eso siempre yo loco seré Y cada día más loco estaré Loco, loco voy por la vida Canto, río y sufro también Soy humano Y todo me pasa Por eso siempre yo loco seré Y cada día más loco estaré Uno tiene su tumbao Y yo tengo mis ojos Loco, loco, loco soy Y cada día más loco A mí me llaman el loco, loco, loquero, 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 loco Loco, loco, loco soy Y cada día más loco Yo quiero mucho a la gente Por ello me mato por poco Loco, loco, loco soy Y cada día más loco Vamos a romper Vamos a romper ese coco Loco, loco, loco soy Y cada día más loco Cada día con mi tumbao La gente me dice Es loco, loco Loco, 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 loco soy Y cada día más loco Sigan durmiendo de ese lado Que me trepo y me alboroto Loco, loco, loco soy Y cada día más loco Porque palman una rumba Ahí hace falta siempre un loco Loco, 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 loco Cada día más loco Cada día más loco Cada día más loco Yo corro un carro sin foco Cada día más loco Tengo un guille de piloto Cada día más loco Me critican porque me toco Cada día más loco Cuidado en el barrio su longo Cada día más loco Las mamis pasan de tiro piroco Cada día más loco Me paso como el tipo aquel Cada día más loco Toco una jeva y ahora está el ñoco Cada día más loco Le llamo al loco pototo Cada día más loco Y él se falta de santocho Cada día más loco Vamos a romper, vamos a romper, vamos a romper Cada día más loco Porque miras tú, vamos a romper el coco Cada día más loco A ver qué cosa te darás Cada día más loco ¡Gracias! 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 Yo no sé por qué me critican Porque yo soy loco Pero no le hago daño a nadie Y seguiré loco Porque soy así Me llaman loco Nadie sabe mi dolor Es que me conocen poco Loco, loco voy por la vida Canto, río y sufro también Soy humano Y todo me pasa Por eso siempre yo loco seré Y cada día más loco estaré Loco, loco voy por la vida Canto, río y sufro también Soy humano Y todo me pasa Cada día más loco A mí me llaman Cada día con mi tumba La gente me dicen Es loco, loco Loco, loco, loco soy Y cada día más loco Sigan durmiendo Sigan durmiendo de ese lado Que me trepo y me alboroto Loco, loco, loco soy Y cada día más loco Porque palman una rumba Ahí hace falta siempre un loco Música 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 Cada día más loco Cada día más loco Cada día más loco Yo corro un carro sin foco Cada día más loco Tengo un guille de piloto Cada día más loco Me critican porque me toco Me critican porque me toco Cada día más loco Cada día más loco Vamos a romper, vamos a romper, vamos a romper Cada día más loco Lo que miras tú Vamos a romper el coco Cada día más loco A ver qué cosa te darás Cada día más loco Música 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 Con la misma frialdad que tú me das Que me hace de ansiedad enloquecer Voy a darle a tu infierno soledad Una brisa glacial en cada anochecer Me iré corriendo de tu frío pasional Tienes la piel hecha en cristal de hielo Y me parece que tienes al mirar Un resplando sin luz ni fuego Con la misma ingratitud que tú le das A ese amor sacrificado en tu querer De la misma manera que me haces penar Un día al despertar sé que me llamarás Cuando te va a llamar sé que me llamarás Y tú me llamas mami porque no te voy a llamar Y sigue, sigue el camino Oye, síguelo hasta luego Pero yo seré un volcán y tú seguirás en hielo Tú seguirás, mamacita, oye como un bloque de hielo Pero yo seré un volcán y tú seguirás en hielo Pero para ti soy luz, mamita, pa' ti soy fuego Pero yo seré un volcán y tú seguirás en hielo Sigue, sigue, sigue el solar Hay frizada en el sereno Pero yo seré un volcán y tú seguirás en hielo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira, mira cómo va mamá Buscando local consuelo Pero yo seré un volcán y tú seguirás en hielo Porque ahora le llamas tú Óyeme consuelo al fuego Pero yo seré un volcán y tú seguirás en hielo Un volcán en erupción Cuidado, cuidado que te quemo Pero yo seré un volcán y tú seguirás en hielo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Loca, loca y sin consuelo Y tú seguirás en hielo Y tú seguirás en hielo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchacha, cambia, 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 cambia ¡Gracias! ¡Gracias! Esta risa no es de locos Se están riendo de mí Me dicen que yo estoy loco, pero se están cayendo de un poco Porque de mí no pueden reír Lo que les pasa es que sin mis ahogos no pueden vivir Porque yo canto, bailo, toco un poco y me hace sacudir Y esa risa no es de locos Se están riendo de mí Me dicen que yo estoy loco, pero se están cayendo de un poco Porque de mí no pueden reír Lo que les pasa es que sin mis ahogos no pueden vivir Porque yo canto, bailo, toco un poco y me hace sacudir Vamos a reírlo, loco Pero que vamos, 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 vamos a reírlo, loco Si te quieren reír, ríete payaso Esta risa yo te digo no es de loco, loco Loco, 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 loco Ríes, ríes, ríes Que tu sonrisa a nadie le ha de molestar Loco, 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 loco Loco, loco, loco Loco, 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 loco Que rían verdad Oye, pero con risa de loco Tu sonrisa gusta se ve con mucho sabo Anda a ríen, loco, loco Loco, 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 loco ¡Papá! 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 ¡Cuidado que viene! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya lo encontraré y Guillaume me decía Tumba aquí lo que tú quieras, pues mi primo es policía En su mundo eres fumada y caña Ese es, ese es, ese es De Juanito Alimaña Oye, como alma que lleva el diablo Se tira su disparada Y aunque la gente lo vieron No lo ratean porque nadie ha visto nada Música En su mundo eres fumada y caña Atragando el Juanito Alimaña El rey de la fechoría Ayer me dijo Facundo Todo el mundo lo conoce Óyeme en el bajo mundo En su mundo eres fumada y caña Atragando el Juanito Alimaña Mira, mírale las manos En ellas no tiene un callito Ese nunca ha trabajado Y siempre anda bien bonito En su mundo eres fumada y caña Atragando el Juanito Alimaña En su mundo eres fumada y caña Atragando el Juanito Alimaña Atragando el Juanito Alimaña Ten cuidado, dígame a quién en el barrio los chavos él no le ha tumbado En su mundo tú eres humana y caña, atracando vive Juanito Alimaña